¡Levantemos nuestros puños! ¡Levantemos nuestros puños! ¡No agachemos el orgullo que no decidan los otros! ¡El cambio está entre nosotros! El cambio está entre nosotros, nosotros somos el cambio Las calles están gritando con un tono un tanto agrio No busquemos los culpables, el corazón es el sabio Que le jodan a esos jetas, que le jodan al rosario Unos viviendo cual reyes y otros pasando un calvario Y no, yo no soy de barrio pero sé lo que es ser pobre Sé lo que se cuece y lo que mueven esos sobres Que están robándonos oro por dos monedas de cobre Perdón, mi tiempo no es oro, mi tiempo es platino No viviré alienado bajo ordenes de cretinos Lucharé contra el sistema, siempre fiel a mi camino Y viajaré por todo el mundo, siendo libre es mi destino Yo lo sé, tú lo sabes y ellos también se dan cuenta No quieren aceptarlo pero se dará la vuelta Ni monarcas, ni corruptos, ni más justicia muerta No más abusos, no más reyertas, no más mentiras sueltas Levantemos nuestros puños, no agachemos el orgullo Que no decidan los otros, el cambio está entre nosotros Levantemos nuestros puños, no agachemos el orgullo Que no decidan los otros, el cambio está entre nosotros He visto el fuego en miradas de mil personas La desilusión ardiente del que su casa abandona Familias que están en coma por no tener lo que comer Y suicidios por desahucios del que más no puede perder Todo están verdias, hasta que otros te lo queman Te lo quitan, lo arrebatan y te quedas con lo puesto No saben lo que cuesta conseguirlo siendo honesto Unos viviendo su fiesta, otros llorando estos textos Los días escapan, digo que esto tiene que cambiar No sé si me explico, aplico sentimiento de igualdad Pura humanidad y tacto, cura de humildad Crítica social redacto y podemos cambiar Y demostrar quién somos y controlar el crono Y destronar al trono simplemente con una sonrisa No permitas que nadie te ensucie la camisa Siente la brisa, el mundo es tuyo, nada te paraliza Levantemos nuestros puños, no agachemos el orgullo Que no decidan los otros, el cambio está entre nosotros Levantemos nuestros puños, no agachemos el orgullo Que no decidan los otros, el cambio está entre nosotros Tú decides si hacer algo o quedarte sentado Hablo de cosas simples de tu día a día En década Está en tu mano ¡No! ¡No! Gracias.